¡Suscríbete al canal! Es difícil llegar al punto donde queremos estar, tarde o temprano y si tú escuchas lo que uno pide de corazón, entonces a echarle muchas ganas. Considero más que soy un cantante la verdad, compositor, compongo poco pero compongo cuando siente mi corazón. Yo realmente pues hace como dos años que salí apenas en el mercado, yo admiro mucho a Marco Antonio Solís, a Iván Sebastián y como compositor apenas me estoy posicionando este año básicamente a disfrutar y valorar y llevar la carrera hasta donde llegue y siempre dándole calidad a la gente. Y este destacado cantante y compositor por Canal 4 envió un abrazo a las cachanillas de parte de... Cristian Odal. Con postproducción e imágenes de Roberto Valentín Buena Ochoa, reporta para ustedes Félix Castillo desde Beverly Hills, California. Para tres grupeos.